El doctor Julio Montenegro de los Abogados Defensores del Pueblo criticó el nombramiento que hizo la Asamblea Nacional de los funcionarios que ocuparan los cargos de procurador y subprocurador de derechos humanos. Montenegro explicó que los nominados no cumplen los requisitos que establece la ley. Para esto se suponería haber algún tipo de concurso o ternas de propuesta de quienes son los funcionarios que pudieran ocupar esos cargos. En principio no puede ser por agradecimiento ni por militancia partidaria. Tendría que ser más bien en base a criterios profesionales de conocimiento, incluso de haber realizado algún tipo de tarea similar anteriormente. Y hasta donde tenemos conocimiento nosotros, estas personas no han desempeñado esos roles como defensores de derechos humanos, dado que van a ingresar a una institución que tiene que ver con derechos humanos de todos los nicaragüenses. Son la especie de ombudsman o defensores del pueblo que se denomina en algunos países, o bien como procuradores de derechos humanos en defensa de procurar por que la ley se aplique adecuadamente y que los ciudadanos sean protegidos por el Estado. Sin embargo, consideramos nosotros que los criterios de selección de nombrar este candidato único, eso pues no es lo más saludable. El doctor Montenegro dijo que las personas que anteriormente ocuparon los cargos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se pronunciaron a favor de los nicaragüenses, que fueron víctimas de la ola represiva del gobierno. De hecho nunca se han pronunciado, de hecho nunca lo realizó el exprocurador, lamentablemente por la situación de su fallecimiento, ni sentimos que lo haya hecho en este caso la persona que hacía de su procurador. Es decir, nunca miramos una situación en cuanto a los muertos, los secuestrados, los torturados, no hubo pronunciamiento sobre los presos políticos, las situaciones que tenían en las cárceles, de tal manera que fue totalmente ayuna, pues nunca hubo un pronunciamiento claro en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. Darlene Ríos y Adolfo Jarkín León fueron los propuestos por el presidente de la Asamblea Nacional y juramentados este jueves en los cargos de procuradora y subprocurador de derechos humanos de Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.